¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca de los hombres más ricos del mundo, los multimillonarios que dominan el mercado y la economía mundial. Muchos de ellos ya los conocemos, ya sea porque sus nombres se han vuelto obligación cuando se habla de negocios e innovación, o porque hemos usado sus servicios o productos que ellos venden. A continuación, estos son los hombres más ricos del mundo al día de hoy, según la revista de finanzas Forbes. 1. Jeff Bezos. Es fundador y CEO de Amazon. Mantiene el primer puesto por segundo año consecutivo, a pesar que registra 114 mil millones de dólares por debajo de 160 mil millones de dólares del 2018. Tiene solo 55 años y es de nacionalidad estadounidense. 2. Bill Gates. Con 63 años, es cofundador del software Microsoft, y el sistema operativo Windows. 3. Bill Gates. Es el segundo millonario del mundo. Es un genio estadounidense de los negocios y de la informática. Tiene un patrimonio de 107 mil millones de dólares. La brecha entre él y Bezos se ha reducido drásticamente a solo 8 mil millones de dólares. 3. Bernard Arnold. Con un patrimonio de 107 mil 700 millones de dólares, el CEO de Louis Vuitton, Mouet Hennessy, dueño de Bulgari, Sephora, Don Perignon y el periódico Le Parisien, más la recién compra de la marca Tiffany. El francés de 70 años, es el favorito para quitar a Besos del primer puesto en muy poco tiempo. 4. Warren Buffett. El mayor de la lista, pues tiene 88 años de edad. Inversor y empresario estadounidense. CEO de la aclamada sociedad Berkshire Hathaway. Dueña total o parcial de las acciones de grandes grupos empresariales. Tiene un patrimonio neto de 88 mil 700 millones de dólares. 5. Amancio Ortega. Con un patrimonio de 76 mil millones de dólares, el empresario español de 83 años, es fundador y presidente del grupo de moda y textiles Inditex. No solo es uno de los hombres más ricos del mundo, sino el más rico de España. En el sexto lugar está Mark Zuckerberg. El más joven de la lista, pues tiene apenas 35 años de edad y de origen estadounidense. Co-creador de Facebook, informático y empresario, con un patrimonio neto de 72 mil millones de dólares. Y el séptimo es Larry Ellison, el co-fundador y ex-CEO de Oracle. Además de tener una extensa cartera de bienes raíces. Con 75 años de edad y de nacionalidad estadounidense, este millonario tiene un patrimonio de 68 mil 800 millones de dólares. Estos fueron, amigos, los 7 hombres más ricos del mundo. ¿Desconocías a alguno de estos magnates? Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilocratas. Muchas gracias por su atención, amigos Estilocratas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos en la próxima. Y tengan la seguridad de que todos estos temas siempre serán abundados. Cada vez que surja algo nuevo acerca de todo lo que hemos tratado en estas cápsulas. ¡Gracias!